Bienvenidos al episodio 5 de Involucrándonos con la Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allieh y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener a la hermana Jean-Claude Ann con nosotros para reflexionar sobre la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Desde nuestra casa franciscana de bienvenida llega Jean. Ella ha sido una hermana franciscana por más de 65 años. Jean, estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias Michelle. Naciste en una pequeña granja en St. Augusta, que está muy cerca de donde vivimos ahora aquí en St. Cloud. Tu padre George y tu madre Claire también se criaron en granjas al este de la ciudad. Tengo entendido que tu familia incluía tres niños, tres niñas, que disfrutaron sus primeros años inmersos en los campos, los jardines, los árboles, el cielo abierto, un arroyo y muchos animales. Así es, fue un maravilloso lugar franciscano para crecer con la madre naturaleza y sus criaturas. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, tienes raíces profundas en la tierra. ¿Puedes contarnos más sobre tu historia y tal vez un poco sobre tu viaje de fe, incluido tu descubrimiento de la gente franciscana, y lo que es más significativo para ti al vivir los valores franciscanos? Está bien, demos una vuelta. Al crecer en esa granja en St. Augusta, estábamos a unos 11 kilómetros de la escuela, e íbamos y veníamos caminando todos los días. Nuestras maestras fueron las hermanas benedictinas. Pensé desde el inicio que también me gustaría ser religiosa. Nunca había conocido a la comunidad franciscana. En mi último año en el colegio catedral en St. Clau, una de mis amigas de St. Augusta, Yvonne Jacobs, se mudó para unirse a las franciscanas. Bueno, curiosamente, fui a visitar a Yvonne y estaba enamorada. Yo estaba ahí y solo sabía que eso era todo. Era mi estilo de vida. Las benedictinas eran maravillosas, pero eran educadoras y no era mi tipo. Y tuve la gran suerte de tener esa experiencia de conocerlas. Me inspiré en la simplicidad de sus vidas y los múltiples tipos de ministerios que tenían. Sabía que encajaría en algún lugar. Beautiful. Entonces entré en 1955 y he estado involucrada en varios ministerios. He estado involucrada en varios ministerios. Experiencias tan maravillosas. Me mudé 17 veces. Oh, Dios te bendiga. De varios hospitales donde me desempeñé en registros médicos. Me enviaron al de Santa Escolástica en Duluth para obtener mi título en registros hospitalarios, lo cual fue maravilloso. Trabajé en al menos siete hospitales diferentes. Y luego también trabajé en oficina de nuestra comunidad para la paz y la justicia y el cuidado de la creación. Eso fue maravilloso. Sigo usando esa palabra, maravilloso, porque lo es. En el trabajo por la paz y la justicia, viví en San Paul y trabajé con otras comunidades que estaban allí. Y trabajamos principalmente por la vivienda justa. Eso fue tan desalentador. Después de unos años de eso, no pude continuar. No pudimos hacer nada. Entonces, fui a nuestra casa de oración. Supongo que tal vez eso fue incluso antes de la justicia. Pero en algún momento, pasé un año en Wisconsin con personas como la hermana Thomasin y la hermana Bernaline Snyder. Los padres capuchinos vinieron a visitarnos. Vieron una misa en nuestra casa y nos enseñaron cómo usar la Biblia, cómo usar las escrituras. ¿Crees que al crecer en comunidad orábamos solo en latín y no teníamos Biblia? Así que eso fue enormemente importante para nosotros. Luego pasé algunos años en nuestro programa de crecimiento personal llamado Crecimiento Integral. Fui allí por un año para mi propia crianza y crecimiento y luego pasé siete años como consejera. Trabajé en el Pozo de Clara, nuestra granja de retiro en Anader, de regreso a la tierra. Una maravillosa experiencia franciscana. Teníamos cabras, gallinas, gallinas de guinea y otros animales y amplios jardines. Trabajé principalmente en la casa de hospitalidad, que es uno de mis dones más muertos. Lo recuerdo, Jan. Yo iba al Pozo de Clara cuando estaba en Nicaragua regresaba para hacer un retiro en la granja. E incluso ahora, con sus nuevos propietarios de los últimos cinco años, granja de manantiales, sigo yendo allí para los días de ermita. Es simplemente una hermosa tierra curativa. Y gracias a ti y a las hermanas de allí por cuidar esa granja, esa granja de espiritualidad. Esa fue una larga historia en sí misma y una experiencia increíble. Estoy muy agradecida por ello. De ahí, vine a la casa de bienvenida y llevo aquí unos tres años. Ha sido una hermosa experiencia, primero contigo y con hermana Karen y luego con nuestros voluntarios y Pat con el programa. Pat Flicker fue quien me invitó a unirme. Ha sido un tiempo enriquecedor poder vivir con gente joven y yo en mis ochenta. Sí, sí. Lo has hecho con gracia. Bueno, han sido tan receptivos. Cuando vine, tenía miedo de que no les agradara. Y un día, cuando de pronto, oh, ya sé lo que hice, no encendí las lavavajillas y los platos aún están sucios y se rieron de mí. Supe que estaba adentro. Estabas bien, ¿no? Sí, así que esas cosas me han ayudado a formarme. Bueno, estoy profundamente agradecida. Eres parte de esta comunidad local y gracias por darnos una idea de tu viaje con mucho aprendizaje, experiencias y servicio en el medio. Así que, Jan, te conozco y ahora vivo contigo y sé que el Papa Francisco te ha inspirado a menudo en sus años de servicio como Papa en la Iglesia Católica Romana. ¿Puedes decir algo sobre lo que más te conmovió de que tomar el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís y sobre su servicio de liderazgo en la Iglesia Global? Bueno, creo que todos nos alegramos mucho cuando eligió a Francisco. Por supuesto, como Francisco, amamos a Francisco. Conocemos su cuidado por la creación y hemos llegado a ver que nuestro Papa Francisco también tiene ese cuidado. Está muy preocupado por el calentamiento global y lo que está sucediendo en nuestra tierra y a la creación en estos días. Y también nos ha estado llevando a cuidarnos unos a los otros como hermanos y hermanos. Sí, sí. leí su encíclica. Me han gustado las encíclicas de los papas a lo largo de los años, incluso desde novices. algunas otras novices me pidieron que hablara con la comunidad sobre la encíclica del Papa Pío XIII. Esa fue mi introducción. Sí. Escribió Reru Novaru sobre los derechos de los trabajadores. Eso fue escrito a finales del siglo XIX. El conflicto social por el capitalismo y la revolución industrial que se ha avecinado y lo que estaba pasando a los trabajadores. Sí, y eso es interesante porque era parte del cuerpo de enseñanzas sociales católicas de las encíclicas del Papa Francisco que dan continuidad. Y sé por mí misma que esas enseñanzas sociales católicas han sido parte de lo que me ha mantenido como católica en cierto sentido. Ha elevado la dimensión social de vivir el Evangelio y un reconocimiento de que somos los guardianes de nuestras hermanas y hermanos. Así que es hermoso que las encontraras desde que eras una novicia y pudieras compartir con otras. Sí, fue un privilegio. No me di cuenta en ese momento. Me asustó, por supuesto. De pie allí, no sé quiénes estaban conmigo como novicia. Pero recuerdo haberme enfrentado a todas las hermanas. Otra cosa, se suponía que los líderes de la iglesia no debían interferir en las condiciones sociales. Pero Leo fue uno de los que dijo que la iglesia tiene el derecho y el deber de hablar sobre las preocupaciones sociales que influyen en la gente. Aunque también rompió un poco el hielo ahí. Pero el Papa Francisco con su fratel y Tutti suena de helado, ¿no? Sí, italiano. Sí, pero se dirigió a todos los hermanos como lo hizo Francisco. Francisco usó las palabras fratel y Tutti cuando habló con los miembros de su orden a medida que la orden crecía. Lo que está sucediendo en nuestros tiempos es una verdadera ruptura. Sabemos que nos estamos volviendo nacionalistas en los Estados Unidos, preocupados solo por lo que está pasando en nuestro país. No estamos trabajando con las Naciones Unidas y la Unión Europea, los países de Latinoamérica. ¿Cómo solíamos hacerlo? Realmente retrocedimos y eso es egoísta. Es defendernos solo a nosotros y preocupándose menos por el resto del mundo. Entonces, el Papa Francisco que ha viajado por todo el mundo ha estado donde están los pobres. Él ha estado ahí en medio de ellos, tocándolos. No ha estado protegido en una gran limusina de cristal, sino allí donde la gente puede alcanzarlo y él puede llegar a la gente. Él se preocupa por ellos. y en esta encíclica nos recuerda que nos preocupamos menos por el prójimo que está sufriendo y solo nos preocupamos por nuestra propia dominación. El bien común se queda en el polvo. ¿Cómo describirías lo que es el bien común para aquellos que quizá no hayan escuchado ese término? Bueno, el bien común es lo que afecta a todos los niveles de nuestra población. Lo que afecta a los pobres es la vivienda, la comida, el trabajo, los salarios, los barrios. No se trata solo de la élite de la colina, sino de lo que es común. Solo esa palabra, común. Dios nos hizo a todos y somos hermanas y hermanas. Dios no nos separó. Somos uno en Jesús, su hijo. Y nos separamos cuando no nos preocupamos por los pobres. vivimos en una casa común, al igual que una familia, que somos hermanos y hermanas. Algunos que son pobres y descapacitados en estos días son sacrificados fácilmente porque son una carga y el Papa Francisco y el Papa Francisco y Jesús no vieron a nadie de esa manera. Entonces, el bien común sería como el bien para todos, que no podemos separar lo que es bueno para quienes tienen de lo que es bueno para quienes ni siquiera tienen lo básico. Pero estamos entretejidos. Somos el guardián de nuestras hermanas y hermanas. es una especie de hilo que estoy escuchando a través de esto, ¿verdad? Así es. Y esto está en el corazón del Papa Francisco. Que debemos crear una comunidad de pertenencia y una comunidad de solidaridad. Realmente en nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Tenemos tanto en la obsesión por el estilo de vida del consumidor cuando solo unas pocas personas son capaces de hacerlo. Solo puede llegar a la violencia y a la destrucción. Y eso es lo que está pasando. La gente que no tiene está entrando en las tiendas para conseguir algo de comer. Y la otra cosa que está sucediendo es que la gente tiene que dejar sus países debido a guerras, persecuciones y las catástrofes naturales. Y el Papa Francisco nos insta a abrir nuestras puertas, a ayudar y acoger a los migrantes. Y vemos el pecado de cómo en este momento cerramos nuestras fronteras y dejamos a la gente hambrienta y necesitada de atención médica y lo que sea cuando tenemos espacio en nuestro país. Francisco dice que escucha la voz de Dios en los pobres y los enfermos y también en la voz de la naturaleza. es tan querido en su cuidado por todo. Hay un documental reciente sobre él que lo muestra visitando todos estos países muy pobres donde la gente lo instaba a no ir porque era peligroso, pero la gente estaba ahí y él tenía que ir. Sin embargo, lo más importante de la encíclica, Michelle, es la historia del buen samaritano. Sí, cuéntanos sobre eso. Entiendo que es bastante fundamental en esta encíclica. Lo es y todos sabemos que los samaritanos eran un pueblo externo, el pueblo judío. No se debía ir con ellos. No los conozcas, caminas para alejarte de ellos en realidad. Pero en esta historia, Jesús habla del hombre que resultó herido y que quedó herido al costado del camino. Y la gente pasaba junto a él. el sacerdote, la gente acomodada, simplemente caminaba hacia el otro lado de la calle y seguía adelante y lo dejaba allí. Pero un samaritano, uno de estos intocables se ha pedido del herido. Y sabemos que en la parábola que cuenta Jesús que este samaritano vendó las heridas e hizo lo que pudo por él. y luego lo llevó a un posadero para que lo cuidaran y pagó el posadero lo que costaría cuidar a este hombre herido. y eso es lo que estamos llamados a cuestionar. ¿A quién pasamos inadvertido? ¿Realmente aparece en las noticias de la noche en nuestra televisión si alguien se detiene para cuidar a alguien más? Y Francisco habla de Caín y Abel. Después de que Caín mató a Abel, Dios preguntó, ¿dónde está Abel? Y Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Somos verdaderamente hermanos y hermanas el uno para el otro. Me gusta esa imagen de una melodía de San Irene. Francisco cita que las notas y la melodía no se crean por separados y aparte entre sí. Pero están compuestos por la misma persona en una melodía. Y no es la misma melodía si dejamos algunas notas. Tiene que contener todas las notas. Pero el abandono y la violencia en nuestro mundo al servicio del poder deja a más y a más personas maravadas durante disputas nacionales e internacionales. Durante disputas y internacionales e internacionales. Entonces, Francisco habla de la corresponsabilidad. Tenemos el espacio para ser corresponsables de crear nuevos procesos y cambios para renovar nuestra sociedad. y nosotras Depende de nosotros hacer lo que podamos para dar esos pasos necesarios. Todos estamos llamados a expresar la comprensión de que somos una familia y somos una familia de buenos americanos. Debemos soportar el dolor de otras personas en lugar de generar un mayor odio, resentimiento y división. Eso es difícil, ¿no es así? En términos de nuestro clima aquí en Estados Unidos y sé que se repite de una u otra forma en varios países del mundo en este momento. Hay mucho miedo de que no haya suficiente o miedo de que el otro tome recursos limitados o sea peligroso para nosotros. Escucho al Papa Francisco de manera muy constante y como también noto en su último escrito llamándonos a reconocer que cada persona tiene un rostro o una historia, es parte de la familia humana, es creada a imagen de Dios y tenemos como señaló allí una corresponsabilidad de cuidarnos unos a otros. Correcto. Eso es absolutamente correcto. Lo tienes ahí. Y tenemos que comenzar localmente y creo que aquí en San Clau tenemos una gran oportunidad con muchos inmigrantes somalíes, así como con otros inmigrantes. Estoy tan complacida con humanos a través del mundo. Cuéntanos sobre eso. Es una organización iniciada por una de nuestras asociadas. Junto con una de nuestras hermanas, ¿verdad? La hermana Toni. La hermana Toni Roche, en efecto. Oh, ¿puedes ayudarme con el nombre de la asociada? Sí, Brianda Sediel. Brianda, sí. Inició manos a través del mundo. Da la bienvenida a los inmigrantes que les orienta hacia la vida en este país. Les enseña cosas simples como cómo viajar en autobús, cómo comprar y les da clases de inglés. Es una organización maravillosa que fortalece a la comunidad somalí aquí en San Clau. Así que estamos bendecidos con eso. debemos comenzar localmente y tenemos todas las oportunidades aquí mismo y varias de nuestras hermanas han estado involucradas en eso. No podemos dejarnos abrumar por sentimientos de insuficiencia. Todos podemos hacer algo y el Papa Francisco dice que tenemos que ir más allá de nosotros mismos. no somos el centro del mundo. Debemos ir más allá del mundo de los colegas. Grupos sociales a los que nos aferramos porque se identifican con los negocios o incluso los clubes de carta y cosas así. Los pequeños grupos sociales. pues eso le quita el significado a las comunidades vecinas y locales. Si eso es todo lo que hacemos. Pero tenemos que ir más allá. El verdadero amor al prójimo proviene de la comprensión de que Dios envió a su Hijo Jesús para unirnos consigo mismo y entre nosotros. Somos cristianas. Creemos que somos uno en Jesús y con Jesús uno en el Padre amado por el Santo Espíritu de amor de Dios. Si creemos eso nuestro corazón debe identificarse con los demás sin preocuparnos de donde nacieron o de donde vienen. Compartiendo todo lo que tenemos sin preocuparnos por lo que nos vayan a quitar. ¿Quién les podemos dar? Son regalos increíbles para nosotros. Nos traen noticias de otras culturas, expanden nuestros propios mundos, nos muestran lugares a los que no podemos ir, al menos yo. No he viajado tanto internacionalmente. Pude ir así es una vez y pude pasar un par de meses contigo Michelle en Nicaragua y eso fue tan revelador y alimento para mi alma. Así que el Papa Francisco y Fratelli Tutti nos llaman a reconsiderar el papel social de la propiedad. no es solo para algunos individuos. El Papa Gregorio el Grande dijo, cuando proveemos a los necesitados con sus necesidades básicas, les estamos dando lo que les pertenece, no a nosotros. Este es nuestro Papa Francisco. Simplemente lo amo. lo amo. Gracias por este tipo de guía a través del documento. ¿Qué dirías? ¿Qué se queda contigo como invitación o desafío? ¿Algo para resumir? Bueno, sigue siendo un desafío llegar a los demás. Vivimos aquí donde vemos a la gente de color caminando por nuestra casa y ahora mismo por el COVID no interactuamos. Pero incluso antes de eso lamento decir que no interactué mucho. Si conociera a alguien los saludaría pero realmente no he llegado a conocerlos en los dos años que llevo aquí y me pregunto ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, si quieren interactuar con nosotros es otra cuestión. Ellos también tienen su propia comunidad pero necesitamos llegar de alguna manera así que eso ha sido algo que me ha tocado. O vemos personas de diferentes nacionalidades en nuestra parroquia en el centro Neumann. Luego están los estudiantes de todo el mundo. Eso es un regalo. He conocido a algunos ahí cuando podemos ir a la iglesia pero una vez más estamos más aislados. Solo voy a misa los sábados por la mañana cuando solo hay ocho personas. las misas dominicales están más concurridas así que eso es una dificultad. Correcto y es una dificultad experimentada de manera única por cada persona. Una de las cosas que me viene a la mente en términos de como señalas extender la mano a todo el mundo es cuando a través de manos a través del mundo dimos casi caminamos con dos mujeres musulmanas adultas jóvenes de África Occidental durante varios meses y han permanecido una parte de sus vidas aquí en el área de St. Cloud y qué regalo. Su relación con nosotras y nuestra relación con ellas sigue evolucionando. Así que creo que como dices comenzamos localmente hacemos lo que podemos y uno de los dones que tenemos como personas de fe es el don de la oración. Sé que eres una persona de oración y sé lo comprometida es que estamos con nuestro propio ritmo de vida de oración personal y comunitaria aquí en la Casa de Bienvenida. Eso también es una contribución como ofrecimiento de todo esto de vuelta al Señor. Sí, y estoy muy agradecida por nuestra fidelidad en la oración matutina y vespertina como comunidad. Bueno, gracias. a medida que nos acercamos al final me pregunto ¿hay algo que te gustaría decir específicamente sobre la sabiduría franciscana? ¿Qué ofrecerías a otros que están hambrientos por más en sus vidas en este momento? Bueno, está disponible aquí. Bueno, está disponible aquí. Sé de alguno de los programas que tenemos y estoy deseando que llegue el día en que podamos abrir nuestra casa nuevamente. Sobre la sabiduría franciscana, decirles que se cuiden unos a otros como enseña Francisco y Clara nuestra hermana, que hay que vivir y orar siempre que podamos y cuidar la tierra de Dios, sus dones. Francisco amaba a la madre tierra. Tiene esta hermosa oración cantando las alabanzas del hermano Sol, la hermana Luna y toda la creación. Vio el amor y la belleza de Dios y eso nos llama a verlo. Tenemos libros sobre Francisco, tenemos grupos de estudios, tenemos nuestros grupos comunitarios franciscanos con algunos de nuestros asociados y visitantes. Con algunos de nuestros asociados y hermanas, sé que me pertengo a un grupo, creo que cada uno de nosotros debemos unirnos regularmente al menos una vez al mes ahora por Zoom y estudiar las enseñanzas de Francisco y compartir nuestras experiencias. Nuestra comunidad franciscana tiene un libro de oraciones y citas de San Franciscano y de Francisco y Clara y música para elevar nuestros corazones a Dios como lo hizo Francisco. Saber que Dios está cerca y amarlo aquí mismo es franciscano. Lo que hace que tengamos en nuestro alrededor, especialmente en este planeta con todos sus dones, hay una gran necesidad de que hagamos lo que podamos para revertir el daño y el daño que le estamos haciendo a la madre tierra en este momento. Dejemos de tirar basura por todos lados y desperdiciar papel y plástico que llena los basureros. hay mucho que podemos hacer. ¿Qué más tienes en mente? Creo que nos has dado lo suficiente para reflexionar y pensar. Quiero agradecerte por tu propio testimonio de cómo ves la vida en términos de fraternidad, el parentesco que compartimos con la familia humana, con toda la creación y el cuidado de la tierra también. Y gracias por tu don de hospitalidad que presenció una y otra vez en nuestra pequeña comunidad local y más allá. Ese es uno de tus dones que refleja la presencia de Dios en el mundo. También quiero agradecerte, Jan, por abrir la última encíclica o carta de enseñanza del Papa Francisco y por compartir partes de su historia. Ha sido una alegría estar contigo, reflexionar juntas sobre el don y el desafío de vivir fielmente de los valores franciscanos en estos tiempos. Así que gracias. Así que gracias. Oh, de nada, Michelle. Te agradezco de vuelta. Es un regalo estar contigo, compartir tu energía joven en la persona que eres, en tu amor por Francisco y la forma en que te conectas con tantos otros que comparten tus dones. Gracias. Eres más que bienvenida. Es genial estar juntas en el viaje. Muy bien, que Dios te bendiga. Adiós. Al cerrar este episodio, comentarles que aquí en los Estados Unidos tuvimos la fiesta de acción de gracias. En nuestras respectivas situaciones y círculos de relación, agradezcamos los dones de cada día y el don de la vida misma. Incluida en mi lista de agradecimiento este año, estoy agradecida por la oportunidad de atender el crecimiento de este podcast, por crear un foro para personas que viven los valores franciscanos, por compartir historias de aprendizajes que a su vez pueden alimentar y expandir el espíritu humano hacia un nuevo potencial. También estoy agradecida por ustedes, oyentes. Les invito a sintonizar nuevamente los próximos episodios. Que sean bendecidos abundantemente con Paddy y en MyFontes.